Hola, ¿cómo estás? Excelente. ¿Vos? Yo bien, nada más. ¿Lo viste, Lautaro? Está en la oficina. No. Está arriba. Justamente de donde vos venís. Mirá, no lo vi. ¿Tampoco sabés lo que pasó en la obra? ¿Y si no me lo cuentan? No te creo nada. Estoy segura que estabas con él cuando pasó eso. Ustedes se ven fuera de acá. Estás imaginando cosas otra vez, me parece. No. No estoy imaginando nada. Estoy segura que ustedes se ven fuera de acá. ¿Y si me veo, qué? ¿Vos no te das cuenta que tenés todas las de perder? ¿Por qué no te preocupás por vos? Preocupate por tu salud mental, Martina. ¡Turra! ¡Turra! ¡Loca! 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 Seguí así. Yo me voy a entrar de que todos se den cuenta cómo estás. Y yo misma te voy a poner el chaleco de fuerza. ¡Turra! ¡Turra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. Me distraí, ¿a qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, Lautaro. Sí, quédate tranquilo. No te preocupes. Estoy bien. ¿Sí? Ajá. Pero... ¿Cómo tarda la comida? Igual no tengo ganas de cenar. ¿No tenés hambre? Sí. Hambre sí. Lo que no tengo es ganas de bajar. ¿Crees que le digas hora que suba la comida? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si no te molesta, preferiría que comamos acá, los dos solos. No, no, no me molesta, pero algún día vamos a tener que bajar, ¿sabes? Honestamente, preferiría quedarme encerrada acá adentro para siempre. Sí, bueno, pero... Ya sé que vos no querés bajar. ¿Te extrañas? Ay, Martina, por favor, no empieces. No, no quiero empezar. La verdad, me encantaría poder terminar con esto. Bueno, por eso. Mejor le digo a Olga que suba la comida. Sí, mejor decíme. Sí, mejor le digo que suba la comida. Lautaro, ¿qué tenés? Lautaro, mi amor, ¿qué tenés? Séntate, séntate, ¿qué tenés? Una punta, una punta. ¿Qué es? ¿Profunda o es en el músculo? No sé, es como una contractura. Bueno, vení, a ver. Acostate, vení. Vení, a ver. Despacito, ¡Lautaro! ¡Lautaro! Lautaro, Lautaro, mi amor. Lautaro, Lautaro, mi amor. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¿Qué pasa? Te desmayaste. Mírame, no, 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 mírame a mí, mírame a los ojos. No sirvas mal. Mi amor. Lautaro, Lautaro. Ya, tendrá que ver ese bastón. ¡Lorenzo! Lautaro, mi amor. ¿Qué pasa? Sería mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contalo. Hola, hola, Patricia. Te habla Martina Figueroa. Necesito que me mandes una ambulancia urgente para mi marido que tuvo un ataque. No, 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 a la casa de mis suegros. Lo más rápido posible. Gracias. ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene sangre? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Son médica? Bueno, no lo sé. ¿Qué crees que puede haber pasado? Lorenzo, tiene síntomas que puedo reconocer, pero no sé de qué son, no sé de dónde vienen. Puede ser que tenga que ver con el golpe que recibió en la obra. ¿Puede ser que lesiones internas? Sí, puede ser, pero hasta llevarlo al hospital y hacer los estudios, estudios no lo podemos saber. Vamos a morir, no, no, no. No, 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 déjalo quieto. Esperemos que ya va a venir la ambulancia. Sí. Lautaro. ¿Se te ve mucho mejor? Ah, sí, estoy totalmente recuperada. Anoche no me podía ni mover, la verdad. Bueno, de todas maneras, hasta que sepamos bien qué es, es importante que vayas con calma. Sí, yo voy tranquilo, no pasa nada. No, no, con calma me refiero a que tenés que hacer reposo. No, ¿qué reposo? Te voy a volver a la empresa porque tengo que hacer cosas. No, no vas a volver a la empresa, de acá te vas directo para casa. Pero tengo muchas cosas que hacer, de verdad. Andá para casa, yo me pido el día y voy con vos. Martina, pero quiero hacer una vida normal, si estoy bien. Lautaro, por favor, ¿me podés hacer caso una vez en la vida? No pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Eh? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo fue? Bárbaro, bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Él se siente mejor, está compensado. Mientras esperamos los resultados de los estudios, yo hago mi vida normal. Bueno, pero no te apures. Ya se lo dije. ¿Por qué no vamos a casa? ¿Eh? ¿Hay algo clínicamente que me retenga acá? O sea, le pregunto a la doctora, no a la mujer. Te desmayaste, es una razón. Pero no fue tan fuerte, Martina. Ay, me va a pelear hasta el cansancio. Sí. Yo tengo que seguir trabajando. ¿Te ocupás de que vaya a descansar? Qué tarea, que no le hagas caso.